dos ángeles se toparon en el cielo dos almas que en la tierra lucharon incansablemente por los que lo seguían sin temor a nada dos estrellas se separaron por un momento el universo así lo quiso destinadas a estar por siempre juntas a brillar como nunca por un segundo en el reloj de la eternidad se apagó su luz una de ellas dejó de brillar tanto que empezamos a sentir su ausencia algo que no comprendíamos pero en silencio se estaba preparando para el reencuentro con su luz su vida su impulso y así fue en silencio nos miró a los ojos y con su mirada penetró nuestros corazones partió nuestras emociones en mil pedazos nos mostró su ilusión de ver a su lucero una vez más de tomarse las manos de brillar nuevamente juntos y esta vez como nunca antes lo hicieron y así fue tomó las pocas fuerzas que le quedaban y emprendió el viaje hacia su fantasía hacia su amor hacia donde está la otra parte de su corazón y por fin en el cielo dos ángeles se toparon dos almas que en la tierra dejaron una luz en nosotros que seguirá brillando su esfuerzo no fue en vano sembraron en nuestros corazones amor compasión nos hicieron fuertes formaron nuestro carácter nos enseñaron a amar a respetar a luchar sin miedo a nada a querer encontrar a nuestro ángel a nuestra fiel compañía a nuestro soporte a quien nos haga brillar y que se note nuestra ausencia cuando ésta ya no esté pero algún día nos volveremos a encontrar nos volveremos a amar seremos nuevamente sus pequeños hijos en sus brazos sus amados bebés sus queridos brillaremos juntos en un solo resplandor dos ángeles se volvieron a encontrar esta vez en el cielo en las nubes para amarse por la eternidad para brillar juntos ahora son felices nuevamente y nosotros aquí sus seguidores sus hijos sus pequeños formados en sus entrañas estamos bien sabiendo que están juntos al fin cada vez que miremos al cielo los veremos brillando entre las estrellas más fuerte y con más pasión dos ángeles se toparon en el cielo dos estrellas destinadas a estar juntas por la eternidad